¿Qué es lo que se ha desarrollado en el club? El Jump Networks proviene de una idea de un gran club y una vez implementado en este club hemos ido mejorándolo de tal manera que hoy en día cualquier entrenador puede programar todo el trabajo de todos sus deportistas en una sola plataforma y controlar este trabajo en cada una de las máquinas o en cada una de las barras de pesas o en cada una de las pistas en los que los jugadores están trabajando. Hemos hecho una solución client-server para ayudar a los entrenadores y a los responsables de los clubes a manejar a todos sus jugadores, a manejar a los equipos, a instalaciones, a las instalaciones, todo lo relacionado con los datos de su performance. El tiempo es dinero. Estamos en un gimnasio para usar este tiempo y para obtener dinero de este tiempo. y luego el dato es grabado por sí mismo en el computador. Y luego, después, podemos analizarlo. O si queremos seguirlo en real tiempo, podemos hacerlo también. Usar las herramientas de cronojam significa que nadie va a preguntar nuestros métodos de investigación porque ya están validados y ya hay muchos papeles que trabajan con el mismo software que estamos trabajando con ahora. El software es muy intuitivo, da muchas prestaciones, es muy modificable también, nos permite acceso a todas las datos y las podemos tratar sin ningún problema. Nos hemos encontrado que había una necesidad, una clara necesidad, de poder integrar todo esto de tal manera que en un club, en un gimnasio, en una universidad, se pudieran tener todos los datos de alguna manera sobre una misma plataforma. Esto es lo que nos ha llevado a desarrollar Cronojam Networks. Entrenar en Cronojam es como una competición porque veo donde estoy, quiero superarme y me hace que quiero dar el máximo de mi mismo.